El amor es en el beat. El amor es en el beat. El amor es en el beat. Yeah, yeah. Mi armadora es Jehová. Toda la honra es de Jesús. Y la gloria es del espíritu que en lo oscuro da luz. Es el poder eterno y sin arreindarte del gobierno. Llamaste a Santa Cos, cabrón, y no estamos en invierno. Agárrate con las duques. Hay fuego pa' todo el que me busque. Es el Prince y el Soul. Creado desmantelando buques. Es el delivery perfecto. Mi falla cero por ciento. Y el nombre que te atormenta desde que tira hasta adentro. Atrévete de este edilo. Que no porque seamos white line, estamos cosidos del mismo hilo. Que yo lo desinstalo. Y para ti no hay nada más malo que un maleante de cartón. Cabrón, te esté bajando el palo. Visitante, busca la guitarra y la conga. La amarras a la bonga y agárrate donde te ponga. Que después de esta van pa' la tribu de los Kawasaki. No estamos en las Amazonas. Esta zona es el Puerto Rocky. Ya estoy calentando. Busca la medalla que cuando caliento me siento como Sanders Sia. Es la defensa impenetrable, el intucable. Mis barras son de doble filo. Así que piénsalo antes de que me hable. Que yo tengo todos tus datos en el cuaderno. No puedes criticar al candidato sin vivir bajo el gobierno. No puedes criticar que no hay trabajo. Si no vives en el 100 por 35, pues no aportas. No puedes criticar al canal, no, no. Yo, mi nigga, where you from? You ain't from PR. You up in LA. Scared like a little bitch that you are. Churin, churin, churin. Abre la boca y tus dientes se caen. Churin, churin. Churin. Atentamente, Jordan, sin hacer el fly. Le tira a Barbie y no le tira al ciervo Y tirar la coscu es como ir al desierto Y entrejártela a los cuervos Tirar la coscu que no sabe de Pablo Coelho Pero esta te la hizo ahorita Pa' romper el hielo Residente de ley es de los 36 Pero baja pa' la web que troces en Atorrell Pa' tirarse fotos y lucir rebelde en el vocero ¿Y cuántos troces es que el tipo tiene hierro? Dime, cero No estuvo en el huracán Tampoco en los terremotos El bajo en un hamacán Como siempre pa' la foto Pa' grabarse criticando Y señalando todo roto PR, pa' ti esta mierda Pues no viva con nosotros Hay que hacer una encerrona Y soltarlo en la isla, mona Dejarlo 20 días A fuerza de Marta y Dona A ver si se nos desbloquea Viendo la marea Señores, el único idealista Que no tiene idea White Lion, White Lion Tego no te la da White Lion, White Lion Y hablando la verdad La hipocresía De aquellos tiempos que estabas al día Ganaste 20 Grammys Nunca mencionaste el día Mañame un par de pendejos Llama a todos los que tú tengas Que yo no creo en venganza Mi hijo, baja el que se venga Que yo no creo en venganza Ni pauta a los fariseos Yo que tú busco la Biblia Teo y búscate en Mateo Yeah I got the holiness in me I got the star I don't give a fuck Yeah, yeah Rezo y yo rezo por ti Pero es que tú no rezas Y yo sé que estás ajetreado Con lo de la cerveza Esa es la primera tirada Dijeron Made in Iraq No sé mierda Eso es Cardio Cama Y yo saben a Kitton Espiral Y la tiranía no es ley Yo te parto en un 16 Yo te mato sin delay Sin mencionarte a Rubén Blake Que pa' descansetito roja vos Y atiéndeme wey Que Wimbledon no es lo mismo Si la final es en clay Y yo no sé si es el alcohol O tanta clase español Pero tus temas en zorra Cabrón, estás en cruz control Que si el acento Que si la estrujula Hoy te las empujula Y tú que no crees en Cristo Agárrese una brújula Que estás perdiendo el norte Y tú lo sabes Saluda a mis venecos Que te vieron mamándose Lugo Chávez Donde reina la pobreza No puede haber dictadura La vida es dura Sin machetes en la cintura Tú no eres tito callada Estás cogiendo una estrellada Y después que yo termine Metas al boquete ya Cierra el pico Que ya estamos hartos En Puerto Rico De tanta filosofía Y el filósofo era vico El estilo inteligente Que tú usas Con esa mierda Y atuna en Gattusa Te busca el antillano Que llama a las doquichas Segunda residente El sándwich y el salchicha Por leyenda I don't give a fuck, nigga Mierda, palabra níger Y la está usando Y denigrando Este es pa'l carajo, cabrón Y tú siempre has sabido Quién es la bestia, cabrón Por eso siempre estás esquivando Pero vamos a darle Vamos a darle como tú quieras Tírame mañana Que por la noche Te tiro otra Blah, blah, blah La máquina, el animal La bestia El príncipe Va a ser tú, cabrón El loco, cabrón Kid Kev The motherfucking billionaire Dime, doble esto Tres, wild, wild Wild lion It's a jungle of the game, man Ahora bien, estás tirándome Hablando en inglés Vete pa'l carajo, cabrón Eso es lo que hablas tú Hombre Te apuesto que cuando estás en tu casa Lo que hablas en inglés Te pones cadena Te pones cubana Te pones cubana Te pones al espejo Te pones unas gafas Boom, bam, boom, bam Pero como ya hiciste la película esa Debo huirle De pendejo De las camisillas De las cosas No puedo hacer na' Hablando en inglés No puedo hacer na'